El Partido de la Revolución Democrática Los responsables deben ser castigados y enjuiciados como delincuentes, expresó Ávila. El PRD también solicitó a las autoridades llegar a fondo del asunto para que los autores intelectuales de los ataques también sean aprendidos. De acuerdo con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, la llegada de los grupos porriles a la zona de rectoría, donde se dio el enfrentamiento con alumnos, fue premeditado. Como universitario egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, me indignan estos hechos. Las autoridades universitarias deben apoyar a los jóvenes hospitalizados y también deben asumir su responsabilidad política, subrayó Ávila.